Buenas noches, desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova, se complace en presentar el programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, Víctor en Vivo, y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche, martes 5 de noviembre del año 2019, la República Dominicana se encuentra en medio de un debate jurídico, pero que tiene un trasfondo político, porque ustedes saben que la política y el béisbol son las dos grandes pasiones de nosotros los dominicanos. Entonces, se ha venido debatiendo sobre si el expresidente Leónel Fernández puede ser inscrito como candidato a la presidencia de la República por los partidos políticos que lo han proclamado, cuando ya él participó en las primarias del 6 de octubre pasado y no resultó favorecido. Y entonces, el artículo 134 de la nueva ley electoral establece claramente que si usted participa para procurar una candidatura por un partido político en un proceso y no es favorecido, entonces usted está imposibilitado por dicha ley de presentarse como candidato por otro partido político, por lo menos durante ese certamen electoral, es decir, las elecciones del 2020. Entonces, esta tarde se le preguntó al canciller de la República y además presidente del Partido Revolucionario Dominicano sobre este tema, pero con una posición adicional. Y es que también se le preguntó que si es cierto que la diputada, expresidenta de la Cámara de Diputados, hermana del presidente Danilo Medina, y quien fuera precandidata a la senaduría por la provincia de San Juan, sería la candidata del PRD por la senaduría de San Juan. Y entonces, ahí el presidente del PRD y canciller Miguel Vargas, pues aprovechó para matar dos pájaros de un tiro, como se dice popularmente, y haciendo el análisis jurídico de un tema, pues también aprovechó para responder sobre esa situación. Veamos lo que dijo, y después de la pausa seguiremos con este tema, con un entrevistado muy interesante, que es el abogado constitucionalista, además un catedrático universitario y una de las voces del derecho, que con mayor presencia se presenta en el debate de las ideas en los medios de comunicación, el doctor Julio Curi. Vemos las declaraciones del canciller, hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Julio Curi. La ley del partido político, así como la nueva ley general electoral, es muy precisa en decir que si usted participa como precandidato, como candidato, no puede participar de nuevo para el mismo evento. Y eso es lo que está ocurriendo en el programa. Yo creo que la ley es muy precisa, hay juristas especialistas que se han expresado también en ese sentido, inclusive depositaron una instancia en el tribunal constitucional. De manera que nosotros estamos conscientes de que la ley en ese sentido es más que clara, es muy precisa. Canciller, se rumora de que Lucía Medina podría aspirar a la Senaduría de la República por el PRD. ¿Qué tal? No puede aspirar porque ella participó en un proceso y no fue favorecida. O sea, lo mismo que es para uno, debe ser para todos. Esa es la realidad. ¿En relación a lo del voto automatizado? Nosotros somos partidarios del voto automatizado. Yo creo que con el voto automatizado se trae un proceso al siglo XXI. Es lo que queremos, no podemos volver atrás. Además, ofrece más transparencia, más agilidad, más seguridad. Hay menos manos interviniendo en el proceso de decisión del voto. No sé si recuerdan ustedes antes cuando aquí se decía que hasta mata voto, ya eso no ocurre, ya eso no es posible con el voto automatizado. De manera que nosotros le damos un respaldo a la Junta en la implementación del voto automatizado para el próximo proceso. Bien, señores, y tal y como habíamos anunciado antes de la pausa, ya contamos con la presencia en nuestros estudios del destacado abogado constitucionalista, doctor en Derecho, catedrático universitario, y además un abogado que es mediático. Es decir, hay abogados que son técnicos en la materia de Derecho y analizan desde el punto de vista objetivo la parte jurídica, pero se mantienen en sus bufetes, en sus oficinas, o presentan sus argumentos en estrado. Sin embargo, Julio Curi socializa sus argumentos y debate públicamente y a través de las redes sociales sus argumentos. Julio, encantado de tenerte aquí. Porque tú eres un abogado comunicador o un comunicador abogado. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero sin embargo tú comunicas, tú te metes en el debate de tus argumentos. Pero no es porque quiero tampoco, sino porque la presa demanda tus opiniones en asuntos que trascienden el... Es decir, que atraen el interés público y entonces uno no puede rehuir. Es una responsabilidad de uno como ciudadano. Pero debo decirte que eso es muy positivo, porque cuando la ciudadanía tiene la oportunidad de ver tus exposiciones y las de otros abogados que al igual que tú, coincidan o no con tus planteamientos, lo expresan en los medios de comunicación, quieras o no, es una cátedra, es una enseñanza y nos ayuda a nosotros como ciudadanos a irnos formando en materia del derecho. Y debo decir también que es el ejemplo que vimos de nuestro padre. También, don Jotín siempre fue un hombre que sí expresaba sus ideas y las defendía. Por igual, siempre la presa quería escuchar sus opiniones cuando habían temas que daban lugar a posiciones encontradas. Es que don Jotín era un referente. Entonces, tanto Jotín Sito como yo, que fuimos los hijos, que vivimos con él, vimos eso. Y que heredaron de él también el derecho. Exacto. Bueno, sin embargo, Julio, ahora te has visto en medio de la vorágine de esta contradicción de carácter político, pero que se ha llevado a los jurídicos por el tema de la política. El artículo 134 de la ley electoral, no te voy a mencionar el artículo de la ley de partidos porque ellos argumentan, cuando me digo ellos me refiero a quienes defienden la tesis de que el doctor Leonel Fernández puede ser candidato, argumentan que hay una confusión en la redacción entre precandidato y candidato. Ok, pero le doy el beneficio de la duda. Sin embargo, en el 134 de la ley electoral no hay lugar a interpretación. O sea, es muy claro. Sin embargo, Julio, ellos insisten y ahora argumentan que se viola el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Y que no se puede coartar a través de una ley un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Mira, yo no quiero darle la espalda a lo que establece el artículo 49, numeral 4 de la ley de partidos, porque es cierto que existe una ambigüedad de tipo semántico, pero que no impide su interpretación, porque la correcta interpretación es lo que finalmente da lugar a una correcta aplicación. Esa norma, ese artículo 49.4, existen métodos de interpretación de la ley. Hay gente que nos critica a los abogados porque tratamos de deducir consecuencias distintas a los supuestos normativos. O al espíritu del legislador. Lo que pasa es, y la teleaudiencia tiene que comprender, que quienes redactan las leyes no pueden prever un sinnúmero de variables fácticas que se van generando. Primero, como consecuencia de lo que ellos han pretendido que no lograron encerrarla en la norma, en la literalidad de la norma. Y segundo, porque también con el devenir de los años, la norma va quedando un tanto de moda y su aplicación rígida no puede, digamos que, por valerme de un ejemplo, si una ley redactada en el año 1960 y tantos, en esa década del 70, establecía una prohibición de amenaza por cartas escritas a maquinillas. ¿Qué era lo que se hacía en aquella época? Redactar en maquinillas porque no existían computadoras. Entonces, esa norma no se puede interpretar de forma tal que no se pueda aplicar hoy, porque las normas no caen, no se derogan por desuso, como corrientemente entiende la gente, sino tiene que ser expresamente derogada o bien expulsada del ordenamiento por sentencia del Tribunal Constitucional. Además, el legislador de esa época no tenía la máquina del tiempo para ver que con el paso de los años ya la maquinilla iba a quedar en desuso. Es imposible adelantarse a los tiempos para entonces consagrar variables que trae consigo el discurrir de los años. Entonces, el método más ineficaz de los cuatro que son admitidos, estamos hablando del textual, el sistemático, el teleológico que va a la intención, a la finalidad de la norma y el histórico que es cuando una norma ha sufrido a lo largo del tiempo modificaciones. Entonces, uno va remontándose a la historia para determinar cuál debe ser la correcta aplicación en la actualidad. Entonces, el método literal. Permíteme hacer un ejemplo, ofrecerte un ejemplo de lo ineficaz que es. Esto lo cuenta, creo que César Landa Arroyo, ahora no sé quién, para poner en evidencia, para poner de relieve su ineficacia, aunque todos los demás métodos parten del literal. Si alguien se encontraba, tampoco sé dónde, porque puede ser esto parte de una anécdota, un objeto valioso en las vías públicas, para hacer lo suyo, eso que es la cosa de nadie, hasta ese momento lo que le llamaban resnulios, tenía que ir a la plaza central, donde estaba ubicado el mercado, y vociferar tres veces que se había encontrado con este objeto. Si a la tercera vez nadie los reclamaba, entonces el objeto pasaba a ser suyo. Eso es lo que establecía la norma, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, una persona encontró un anillo de estimable valor en las vías públicas, y esperó a las tres de la madrugada para ir, como establecía la norma, al lugar, al mercado, pero a esa hora no había nadie. Entonces, echó las tres voces, y como nadie los reclamó, él lo hizo suyo el asunto. ¿Y él cumplió con la ley? El asunto dio lugar, porque luego se supo quién lo tenía, a una contestación judicial, y él argumentó que había satisfecho el voto del legislador. Sin embargo, el juez, interpretando que lo que el legislador había querido, al indicar ese lugar para satisfacer ese requerimiento, que era el de vociferar tres veces el hallazgo, era que el darle publicidad al hallazgo, y entonces, en ausencia de personas, a esas horas de la madrugada, no se cumplía con el requisito de la publicidad. Entonces, eso viene a, como te dije, a poner de manifiesto que el método literal, muchas veces, no resulta del todo eficaz para uno determinar el sentido de una norma. Este artículo 49.4 establece lo siguiente. De la 33.18. De la 33.18. De la ley de partidos políticos. Requisito para ostentar una precandidatura. Primero quiero que sepas que este artículo está en la sección 3 de esta ley del capítulo 5, que se refiere a la precampaña electoral para cargos de elección popular y su reglamentación. Y yo te pregunto, ¿qué es la precampaña? Ahora, el legislador respondió, la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos realizan las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargo de elección popular. ¿Estamos claros? Claro, al tener el título de esa sección y de ese capítulo, se establece claramente que estamos hablando de la precampaña y de los precandidatos. Correcto. Para conseguir la elección para las candidaturas. Para definir los candidatos a cargo de elección popular. De hecho, el periodo de la campaña electoral ni siquiera está regulado en esta ley de partidos, sino en la ley orgánica del régimen electoral. Pero bueno, entonces pasas a la sección 1, pasas a la sección 2, modalidades de escogencia de los candidatos. Bien, tú me preguntarás, ¿está mal empleado el término candidato? No, porque son los candidatos que serán electos como consecuencia... De ese proceso. De ese proceso donde se presentan precandidatos. Elegiremos a los candidatos. De los precandidatos. Correcto. Entonces vamos a la sección 3. Presentación de precandidaturas. 49. Requisitos para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura. No es incorrecto el empleo aquí del término candidato. Voy ahora a eso. Claro, porque soy precandidato y aspiro a ser candidato. Entonces los requisitos para ser candidato deben ser también cubiertos por precandidatos. No. Ahora te lo explico. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido o movimiento político. Se requiere, número al cuarto, que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral. En representación de un partido, agrupación o movimiento. No haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento. Es aquí donde está el error. Ahora me detengo y vuelvo atrás. La parte capital de este artículo se refiere para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura. ¿Por qué candidatura? Porque existen distintos métodos o modalidades de escogencia de los candidatos a cargo de elección popular. El primero es las primarias, que se celebra el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral. Las encuestas, las asambleas de dirigentes. Ahí participan precandidatos. Luego vienen el último domingo del mismo mes y año preelectoral, las convenciones. Donde también participan precandidatos, pero existe un método que es el de las reservas de candidaturas. Entonces, lo que el legislador quiso aquí, al incluir el vocablo candidatura, es que un precandidato derrotado en una de esas dos modalidades fregues, incluidas las encuestas también, no migrara hacia otro partido para ser propuesto como candidato. Porque cuando se hacen las reservas, se exime del proceso de participación, me refiero a las primarias o las convenciones. Claro, si competimos Julio Curi y Víctor Gómez Casanova en una primaria el primer domingo de octubre y por H o por R Víctor o Julio nos resultan favorecidos, entonces el legislador quiere evitar que nos vayamos a ser candidato de otro partido sin tener que cumplir por la cuota de la reserva o por la convención de delegados o de dirigentes. Correcto, pero fíjate que cuando se producen las reservas no hay precandidatos, es decir, los partidos tienen ese privilegio de elegir... Directamente como candidatos. Como candidatos, entonces eso es lo que explica... Por eso precandidato o candidato. Fíjate, en representación, para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura, porque aquí está incluido el método de las reservas donde no existen precandidatos, solamente existen precandidatos en convenciones y en primarias. Ahora, en el numeral cuarto, que es uno de los requisitos de participación, se establece, insisto, lo leo por segunda vez, que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, se refiere a primarias o convenciones, en representación de un partido, no haya participado como candidato por otro partido. Aquí se debió haber empleado el término precandidato. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer ahora Leónel Fernández, que fue precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana? Pero dice, yo no fui candidato. Exactamente. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Interpretar de manera literal, con una rigurosidad excesiva, esta norma para... Para su conveniencia. Para su conveniencia. Pero ellos saben que el método más eficaz es el sistemático e incluso asistido por el teleológico, que está en la cúspida del proceso hermenéutico. Es decir, ¿qué quiso el legislador? Porque no lo logró. ¿Qué quiso el legislador en aquella... Ahí vamos, el ejemplo de las tres voces. De las tres voces. Es decir, no era ir en horas de la madrugada para sortear la publicidad, el público que suele concurrir a la plaza, al mercado. Eso es una forma burda de evadir. Violentar el proceso. Y cumplir, entre comillas. Ahí se puede abrir también el debate sobre lo legal y lo legítimo. Sí. Él cumplió con la ley, más no fue legítimo. Exactamente. Sí, así es. Bueno, entonces, si interpretamos ahora de forma sistemática ese texto, llegaremos forzosamente a la conclusión de que el legislador incurrió en una ambigüedad semántica. Pudo haber sido de sintaxis, que a veces es una coma o un punto. Mal empleado puede variar sensiblemente el significado de la norma. Entonces, tenemos siempre que partir del capítulo en el que está, incluso del mismo ordenamiento, porque no tendría sentido, carecería de sentido leerlo con el vocablo candidato, porque hasta ese momento... No son candidatos. Esta norma se aplica para las primarias y las convenciones. No hay candidatos ni en uno ni en otro. Como muy bien lo explicaste, el título del capítulo y la sección. Correcto. Es precandidatos. Entonces, esta norma tiene sentido a partir de las primarias. Si tú ahora te detienes, me escuchas cuando lo lea por tercera vez y piensas en una persona que ha participado en unas primarias, que recuérdate que es la primera modalidad que tiene lugar, que tiene efecto, luego vienen las convenciones y finalmente las reservas. Entonces, fíjate, suponte un candidato cualquiera, para no personalizar, en el caso del expresidente Fernández, digamos a Lucía Medina, que participó como precandidata. Otros partidos celebraron el último domingo de octubre sus convenciones. Fíjate en el nombre de ella y ahora cuando yo lo lea entenderás el significado, la finalidad del legislador al redactar este texto. Que el aspirante a una precandidatura en las convenciones son precandidatos. Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido. Los candidatos solamente se proponen de cara a las elecciones de mayo de los años electorales. Es un vocablo incorrectamente utilizado. Ahí se debió haber leído como precandidato. Nos hacen señas, parece. Es que está en pantalla para que nuestros televidentes puedan ir observando y leyendo el texto de la ley al mismo tiempo que tú lo estabas leyendo. Ya, de acuerdo. Entonces ellos en principio, porque del mismo modo que también fueron argumentando su teoría de fraude en las primarias del 6 de octubre, empezaron hablando de hackers rusos, luego eran hindúes, terminaron atribuyéndoselo al pobre... En fin, como nunca lo pudieron probar, entonces hicieron mutis del partido de la liberación dominicana. Lo mismo ha pasado con esto. Pero fíjate, Julio, te propongo lo siguiente. Obviemos la parte de la 3318, porque, aunque es muy válida y muy juiciosa tu observación, vamos a darle ganancia de causa de que, basados en los argumentos de la redacción de la ley, y por parte del legislador, ellos pudieran convencer a una corte con respecto a su argumento. Pero si nos vamos al artículo 134 de la ley 1519 sobre la ley electoral, la modificación a la 275-97, ahí ni hubo problema de redacción, ni ese artículo deja lugar a interpretaciones. Si da lugar a interpretación. ¿Por qué? Esto es lo que establece el artículo 134. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas, la nominación es... Las precandidaturas. Claro, una persona es nominada para ser postulada, que es el título del candidato al cargo de elección popular, la nominación es la precandidatura. Bien, es así como se debe interpretar las personas que hayan sido... La nominación es la precandidatura y la postulación es la candidatura. Por un partido, también está mal redactado esto. Dos veces... Lo que yo repudio del legislador dominicano, de un tiempo a esta parte, es la... Esa tendencia a... A la ambigüedad de la redacción. A la redacción farragosa. Porque esto es difícil de leer, pero vamos a hacerlo. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político, o alianza a la cual pertenezca el mismo, eso es innecesario. Pero bueno, a un cargo de elección... Error de sintaxis. Si se hubiese leído, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas a un cargo de elección por un partido, agrupación o movimiento, no podrán ser postuladas por ningún otro... Y repite. Y movimiento, partido, agrupación, movimiento o alianza en el mismo proceso electoral. Ahora escúchame. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas a un cargo de elección por un partido, agrupación o movimiento político, no podrán serlo para el mismo proceso electoral. Punto. Ahí está claro. Pero bueno, ¿qué sucede? Que el mismo legislador, en el artículo siguiente, introduce la confusión al establecer la nominación de los candidatos a cargos electivos. Entonces por eso se puede interpretar... Que hayan de ser propuestos por un partido político, deberá ser hecha con el voto afirmativo de la mayoría. Entonces ellos dicen que el expresidente Fernández no ha sido candidato y por tanto que no ha sido nominado. No, insisto, los que ganan curules, no siempre, de Pedernales, no quiero menospreciar a nadie, de Barahona, de Montecristi, no tienen la mejor formación para poder concebir en las discusiones que se llevan a cabo en los semiciclos de la feria una correcta redacción que cierre un tanto la brecha de la interpretación. Pero, ¿cómo se llega a esas curules? Regalando zinc, ataúdes, haciendo labores de asistencia más bien social y se tratan de preservar del mismo modo. Entonces eso es lo que termina complicándole la existencia a los abogados y a los jueces que se ven en la incómoda disyuntiva de tener que interpretar a través de los métodos existentes estas normas mal redactadas. Porque si en el artículo previo tú hablas de nominación para ser postulado, es obvio que te estás refiriendo a la contienda de la pre-campaña en donde existen pre-candidaturas y no candidaturas, pero luego confundes en el artículo siguiente refiriéndote a la nominación del candidato. Entonces, abres el espacio para la duda. Pero sea como fuese, el bien jurídico que se ha tratado de proteger aquí es la proscripción del transfugismo. Porque como tú también sabes, a lo largo de los años hemos sido víctimas del debilitamiento del sistema de partidos como consecuencia del movimiento de un candidato que ha sido derrotado en un partido que se postula por otro. Ahí viene el viejo debate. ¿A quién le pertenece la posición, el cargo? ¿Al partido que lo postuló o a la persona que lo ganó? Sí, así es. Yo recuerdo que antes de esta ley, porque este proyecto de ley duró 20 años en el Congreso, desde el 98 hasta el 18. Sin embargo, siendo nosotros legislador, del 2010 al 2016, en varias comisiones se conoció sobre el tema y recuerdo que se presentó el mayor debate en que era inconstitucional que se estableciera en la ley que si un legislador o un alcalde o un concejal decidiese renunciar al partido político que le había postulado para esa posición, tendría que renunciar a la misma para que entonces el partido dispusiera a través de la terna quien fuera su sustituto. Porque varios legisladores, juristas, sobre todo de la Comisión de Juristas en la Cámara de Diputados, establecían que en consultas con los magistrados del Tribunal Constitucional, se establecía que como el voto era directo, intuito persona, le correspondía al individuo, más no al partido que lo postulase. Ese es un tema de discusión, ¿sabes? Porque ciertamente se persigue la elección a través de un partido, agrupación o movimiento político, pero quien es favorecido no es el partido, son votos directos al candidato. Sin embargo, hay países que tienen la legislación estableciendo la prioridad para el partido. Bueno, entre nosotros no es así. No, nosotros tenemos claramente establecido que el voto es directo y al ser un voto directo, bueno, Julio Curi es candidato a senador, a diputado, alcalde, a concejal, a regidor, entonces yo voto por Julio Curi, que lo postula el partido X, bueno, pero mi voto es por Julio Curi. Entonces, si Julio Curi decide mañana salir de ese partido X para ir al partido Y, pues entonces Julio Curi tiende a irse con su posición y de ahí el debate. Ahora, Julio, ¿puede Leonel Fernández ser inscrito como candidato, sí o no? No. Ahora, vamos a eso, porque cuando te puse, te recordé que ellos con la teoría del fraude fueron haciendo... Varios argumentaciones. Sí, esgrimiendo cada absurdo que se les ocurría y no resultaban convincentes, llegaron a pasar por el algoritmo, por el hijo de Guillermo Gómez. Lo mismo ha sucedido ahora. Lo que hemos expuesto hasta este momento había sido su tabla de salvación, porque decían que si nominación era para la etapa de la campaña electoral y él no lo había sido, que si el artículo 49.4... En prima fase ellos se concentraron en las redacciones. Sí, ellos saben muy bien que el sistema literal, porque las normas no tienen sentido considerando de forma aislada lo que se dispone en ellas, sino dentro del ordenamiento, en su contexto. Entonces, el método es sistemático, lo propio que es teleológico, aplastaría las pretensiones de ellos si se pretendiesen imponer sobre la base de esas interpretaciones solitarias, de que aquí se habla de nominación o allí de candidatos. Entonces han pasado, abandonaron esos argumentos y han empezado a esgrimir públicamente el llamado principio de favorabilidad, que como sabemos es en virtud del artículo 74, el numeral 4 de la Constitución, los derechos fundamentales se interpretan en virtud de ese principio que significa que cuando dos normas prevén de forma distinta consagran un derecho fundamental, se debe aplicar la que sea más favorable a la persona que lo invoque. Es decir, para que tenga sentido el principio de favorabilidad deben coexistir dos normas que regulen de forma distinta el derecho fundamental. Aquí estamos hablando del derecho a ser elegible que la Constitución prevé en el artículo 22 estableciendo las condiciones de elegibilidad, que es una cosa muy distinta a los requisitos legales para ser propuesto como candidato. Para ser candidato a cualquier posición electiva tú tienes que ser dominicano de nacimiento de origen, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos similes y políticos y tener una cierta cantidad de años. El expresidente Fernández tiene las condiciones de elegibilidad. Nadie ha puesto eso en duda. Ahora, para llamar al debate el principio de favorabilidad, otra norma, incluso infraconstitucional, como en este caso, tiene que entrar en confrontación en pugna con la Constitución. Y lo que establece esta ley, tanto la orgánica del régimen electoral como la de partidos, no entra en conflicto porque no prevé una condición de elegibilidad. Es decir, no se le impide su derecho a ser elegido. No se restringe o, claro, se regula el ejercicio del derecho a ser elegible, pero no impone una condición adicional para ser elegible, sino que la limita. Es un requisito para la inscripción, para la propuesta de la candidatura. Me explico. Cuando un candidato gana, ya sea por primarias o convención, o si es proclamado por las reservas, tiene que ser propuesto a la Junta Central Electoral para que entonces el órgano constitucional, me refiero a la Junta Central Electoral, determine si satisface los requerimientos legales y constitucionales. Entonces, un menor de edad sería rechazado por la Junta. Digamos que la Junta en este caso viene siendo como el tribunal de primera instancia, porque es a la Junta donde primero llega. Sí, correcto. En el caso de la Presidencia de la República, un nacionalizado no pudiera tampoco ser propuesto como candidato a la Presidencia de la República. Ni un militar. Ni un militar. Ni una persona menor de edad. Exacto. Entonces, verifican las condiciones de elegibilidad, que son las que están previstas en la Constitución, y luego pasamos a los requisitos legales para saber si puede ser válidamente propuesto como candidato. Pero no se trata de una condición de elegibilidad, que es lo que ellos han argumentado, para entonces traer, ya vuelvo a repetir, el principio de favorabilidad para determinar cuál de las normas. Si no, como tú señalas, es un tema de regulación. Es un tema de regulación. Entonces, el Tribunal Constitucional nuestro, en sentencias de años recientes, lo mismo que en la célebre sentencia de la Corte Interamericana, del caso Castañeda-Gutman contra los Estados Unidos de México, estableció el derecho privativo que tienen los estados de regular el acceso a los cargos de elección popular por la vía del sufragio pasivo, siempre y cuando se respete el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Vamos a ver, legalidad, sí, porque no se está imponiendo en base a una decisión medial a ganar y autoritaria de un poder cualquiera, sino en base a una ley. Razonabilidad. ¿Por qué existe la proscripción al transfugismo? En la misma Constitución, Víctor, los fines esenciales de los partidos están previstos y entre ellos, aparte de fomentar el bienestar general, está el de fortalecer el principio democrático. Entonces, los partidos se debilitarían en la medida en que se permita que una persona que ha militado en ella por perder en una contienda interna, entonces emigre a otro partido para que pueda optar por ese partido y la democracia que nos va a ofrecer, lejos de ser la que pretende la Constitución, sería también un reflejo del... ¿Debilitamiento del sistema? Del debilitamiento, exacto, del propio sistema. Entonces, tú tienes aquí bienes jurídicos, bienes constitucionales que proteger con la proscripción del transfugismo, pero más allá de eso, tú tienes aquí dos derechos fundamentales, o sea, un derecho fundamental en dos vertientes, el sufragio activo, que es el derecho a elegir, y el derecho, el sufragio pasivo, el derecho a ser elegible, no elegido, porque eso es una... Ya, eso es una prorrogativa de la ciudadanía. Del soberano, exacto. Entonces, el derecho mío a elegir está también condicionado a lo que prevé la ley. Y cuando dos derechos fundamentales o principios entran en colisión, cuando hay pugna o tensión entre ellos, el principio que se utiliza para interpretarlos no es el de la razonabilidad, el de la favorabilidad, sino el de la ponderación, el balanceo. Es decir, vamos a ver qué conviene más permitir el derecho a ser elegible de una persona para perjudicar el derecho a elegir en base a lo que la ley establece de la colectividad. La ponderación, el balanceo, en cualquier escenario dará siempre a favor de privilegiar el derecho a elegir de la sociedad del colectivo, sobre el individuo. Con arreglo a lo que establece la ley. Porque lo que no se quiere es que los partidos no satisfagan sus fines esenciales, que como ya te dije hace un momento, entre ellos se destaca el de fortalecer la democracia, el estatuto democrático, el principio democrático. Muy claro. Ahora, Julio, lo siguiente. El expresidente Leónel Fernández y el grupo de juristas que le acompaña, además de sus directivos políticos y sus compañeros políticos en esta causa, sabían que ese artículo y esa ley existían antes de ellos ir a las primarias del 6 de octubre. Y nunca escuchamos a ninguno de ellos argumentar en ese sentido. O sea, que no puede ser que esa ley y esos artículos hayan estado bien antes del 6 de octubre y que estén mal después de los resultados de las primarias del 6 de octubre. Sí. Viéndolo desde el punto de vista político. Pero analizándolo también desde el punto de vista de procedimiento. Entonces, estos partidos que han proclamado ya a Leónel Fernández como su candidato van a la Junta Central Electoral e inscriben a Leónel Fernández. Lo proponen. Lo proponen. Entonces, la Junta Central Electoral, tal y como tú acabas de señalar, cuando hace la revisión de los requisitos, exactamente, dice no, no procede por lo que ya hemos... Rechaza la propuesta. Rechaza la propuesta. Próximo paso. Pueden intentar el recurso de revisión ante la misma Junta Central Electoral o intentar el contencioso ante el Tribunal Superior Electoral. Pueden intentar un amparo en caso de que consideren que se le ha vulnerado el derecho fundamental a ser elegible al expresidente Fernández y deberían hacerlo ante el Tribunal Superior Electoral. Es decir, yo no sé cuál sería la ruta. No al TC, no al Tribunal Constitucional. No, al TC por vía de definición de lo que decide el Tribunal Superior Electoral o que es lo que ha sucedido ahora porque un precandidato a diputado... Ahí va. Entonces, como tú señalas que digamos Junta Central Electoral primera instancia, Tribunal Superior Electoral segunda instancia, ya el Tribunal Constitucional sería la última instancia. Por vía de revisión. Por vía de revisión de la decisión del Tribunal Superior Electoral. Pero si es por acción directa que se ataca, si es por acción directa... Por amparo. No, ante el Tribunal Constitucional que es lo que ya hizo un precandidato a diputado cuyo nombre ahora no lo tengo. Esa era mi próxima pregunta. Lo que decida el Tribunal Constitucional con respecto a este caso de este candidato, de este aspirante a diputado, donde tú has sido contratado por el Partido de la Liberación Dominicana para representar los intereses del PLD presentando argumentos en contra de este procedimiento irregular de inscripción de candidatura, sería vinculante y entonces ya si la Junta Central Electoral rechazase la presentación de la candidatura del doctor Leónel Fernández no habría que ir al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. ¿Es correcto? Así es. Absolutamente. El artículo 184 de la Constitución establece el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional expulsa... Además de ser inapelables. Digamos, en este caso hipotético que expulse del ordenamiento jurídico tanto el artículo 134 como el número 4 del artículo 49, pues no habría ninguna objeción en proponer como candidato a Leónel Fernández. Pero en este momento sí existen esos dos obstáculos que a mi modo de ver son insalvables porque el Tribunal Constitucional no los va a declarar inconstitucionales. Y de acuerdo a tu experiencia ¿qué tiempo puede tomar para que el Tribunal Constitucional falle en este caso de este aspirante a diputado? Mucho tiempo. Ni siquiera ha fijado audiencia para conocer de esa acción directa y luego... Porque si se mantienen un limbo. Supongamos que el Tribunal Constitucional... Tiene entonces la Junta que interpretar que es lo que va a terminar sucediendo porque cuando los candidatos son electos por la vía o electos sí, por la vía de la convención como fue en el caso del Partido Reformista tienen 15 días hábiles para proponer la candidatura presentarlo presentarlo ante la Junta tiene que hacerlo a más tardar el próximo lunes son 15 días hábiles entonces ¿cuándo fue que se... Lo hicieron domingo 27 de octubre al 18 de noviembre Sí, creo que el criterio que ha fijado el Tribunal Constitucional con relación a los días hábiles son los días no son francos sino hábiles son tres semanas vamos a ver sea como fuera lo tienen que proponer entonces si esas dos disposiciones no han sido declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional la Junta va a rechazar la... Y entonces Julio ¿qué pasaría de acuerdo al régimen electoral con las candidaturas presidenciales de esas organizaciones políticas que ya proclamaron en sus convenciones al expresidente Leónel Fernández como candidato? Wow, me has hecho una pregunta difícil porque ni siquiera hay solución para eso prevista O sea, la Junta no le puede dar un plazo para sustituir Sí, tendrá que hacerlo para que el partido no proponga un candidato y tendrá que hacer se tendrá que elegir por la vía del... Se violaría ahí también la fecha de los plazos fatales Sí, de la convención porque las convenciones se tenían que hacer en... 27 de octubre Mira, me has hecho porque la... Tú tienes razón esas leyes demoraron mucho tiempo siendo ponderadas en el Congreso pero se aprobaron a velocidad de rayo Claro y establecen unos plazos fatales que son camisas de fuerza para los partidos Así es Entonces, esos partidos estarían so pena de quedar inhabilitados para presentarse a nivel presidencial en las próximas elecciones Sí, tal vez Sí, tal vez Tal vez salvo que... Porque el... La Junta Central Electoral tiene el poder reglamentario pero no para... Violentar su propia norma Para desconocer exacto las leyes sino para facilitar su aplicación que es lo que le da sentido al poder reglamentario Si estas dos leyes establecen específicamente la ley de partidos el calendario para escoger a los candidatos a posiciones selectivas en el nivel presidencial Yo creo que no pudiera por la vía reglamentaria modificar esos plazos para acomodárselos a un partido que ha propuesto un candidato que no puede serlo porque viola los requisitos de... que permitirían su inscripción como candidato Julio Yéndonos ahora a una parte de la organización del régimen electoral que también ha generado mucha controversia desde el punto de vista jurídico versus lo político Se estableció que no hay arrastre entre la relación del voto a los diputados versus el senador Es decir cuando el ciudadano se presente a la urna en las elecciones de mayo próximo pues yo podré votar como ciudadano por X candidato como diputado independientemente de que sea del partido A y votar por el candidato a senador del partido B Sin embargo para el nivel municipal se estableció el voto preferencial también para los regidores y entonces cuando yo vote como ciudadano por el regidor tal inmediatamente por tanto han considerado que no es válido que los votos de los diputados se contabilicen a favor del senador yo no estaba yo no estaba de acuerdo con ese último criterio pero tú entiendes que así como se puede votar por un diputado de un partido y un senador de otro así mismo se puede votar por el regidor de un partido y el alcalde de otro para mantener la coherencia claro que sí Julio y en el caso de la parte donde los electores a través del método de HOM con el tema del voto preferencial se presentan casos donde por ejemplo la circuncripción número uno del distrito nacional tiene seis escaños esto se da sobre todo en aquellas provincias o circuncripciones con circuncripciones electorales o donde aparecen más porque en las provincias donde tienen dos por lo general salen los dos más votados pero en aquellas circuncripciones y provincias donde hay más de tres, cuatro por circuncripción por demarcación electoral se puede presentar el siguiente caso va Julio Curi como candidato por un grupo de alianza de partido A y va Víctor por un grupo de partidos de alianza B entonces Julio es el más votado y saca 15 mil votos 20 mil votos entonces la cantidad de votos de Julio Curi en su cara del voto preferencial provoca un arrastre según el método de Hon que el segundo tercer y cuarto más votado de tu propio partido o de tu propio grupo de partidos en alianza entran también a ocupar los escaños mas sin embargo puede darse el caso de que Víctor siendo candidato por un partido por un grupo una alianza de un grupo de partidos diferente al tuyo saque más votos que el que quedó en tercer o cuarto lugar de tu coalición de tu grupo de partidos en alianza mas no gana el escaño de la diputación ¿no hay una inconstitucionalidad o un derecho que se ve afectado a través de esa metodología? tú me has hecho preguntas de difícil respuestas lo que pasa es que tú con tu capacidad analítica desde el punto de vista jurídico además eres político o sea tú ves el aparato judicial electoral dentro del contexto político porque a veces tienes abogados entrevistas a abogados que son muy estrictos con la parte jurídica pero tú conoces la mentalidad de la característica política que no tienen la capacidad de interpretar una norma al margen de lo que leen del sentido textual que es lo que ha dado lugar a esta discusión porque de lo contrario aquí no estuviésemos debatiendo ni siquiera si el expresidente Fernández puede o no ser candidato no porque también espérate se me olvidó ahorita ahora traigo otra cosa si el expresidente Leonel Fernández puede ser inscrito como candidato y se le acepta su candidatura entonces Danilo Medina también puede serlo si bueno tú sabes que mi tesis tu tesis siempre lo planteaste desde un principio pero no porque que te digo yo lo que invocaba era el derecho de igualdad de él porque otros dos se encontraban en la misma situación fáctica que él habían sido si porque ellos se van por el derecho de elegir y ser elegido tú te fuiste siempre por el derecho de igualdad exacto entonces la misma sanción normativa que estableció ese transitorio se le debió haber extendido a Leonel Fernández y Polito Mejía porque también intentaron la repostulación consecutiva al cargo de la presidencia de la república prohibido los militares aspirar a la presidencia de la república entonces Danilo Medina es mayor general ajá entonces Polito y Leonel que son coroneles si pueden son militares todos o sea ahí tú siempre argumentaste el principio de la igualdad del derecho de la igualdad y creo que la reforma constitucional que en algún momento se contempló hubiese sido mejor comprendida por la sociedad si previamente el expresidente con ocasión de una acción de amparo ante el tribunal superior electoral hubiese invocado la violación a su derecho de igualdad que también siempre lo propusiste tanto en público como en privado con una sentencia de amparo en ese tenor reconociendo la violación a su derecho de igualdad expedita la reforma constitucional hubiese sido una realidad así es innecesaria pero bueno si él quería revestir de legitimidad su candidatura luego de una sentencia de amparo dictada por el tribunal superior electoral no hubiese habido problemas ¿a qué piensas a qué atribuye Julio Curi que se debió la no presentación de la reforma en el congreso no lo sé no lo sé ni tampoco creo en en llamada de porfeo no hombre no en absoluto en absoluto pero bueno Julio estos últimos minutos ya dejando fuera la parte jurídica y yéndonos estrictamente a lo político ¿qué crees que va a pasar en las elecciones de febrero y de mayo del próximo año? es que me estás arrastrando un campo minado yo lo que soy es un técnico no porque no me refiero en términos de preferencias en términos del análisis del voto automatizado versus la crítica de los partidos que postulan al expresidente Fernández rechazándolo el tema de que se confrontan ahora se van a presentar coaliciones o sea yo prefiero ni siquiera tomar en consideración ninguna crítica al voto automatizado que provenga de ese sector porque él no puede ser candidato a la presidencia fíjate que te dije de los partidos que lo postularon o sea olvídate que ok descartado que Leónel Fernández no vaya como candidato pero los partidos que lo han proclamado son argumentan exacerbados por el expresidente Fernández porque como él ha legado la comisión de un fraude que le ha partidos partidos que hace muchos meses escribieron documentos a la Junta Central Electoral exhortando a la Junta Central Electoral a establecer el voto automatizado de manera que yo preferiré que tendrá que decidirse en los días por venir la legalidad o no de la candidatura de la pretensión de Leónel Fernández de contender en mayo próximo y ya veremos que ojalá que este programa se guarde y veremos que no va a ser inscrito que no va a ser aceptada la propuesta de candidatura por la Junta Central Electoral irá al Tribunal Superior Electoral y será un día de convocación de una acción de amparo ¿sabe Dios qué? Al menos que como tú señalaste ahorita ya no esté previamente el fallo del Tribunal Constitucional Porque quiero decirte para que no haya confusión que lo que establece estas dos leyes no son condiciones de elegibilidad adicionales a las que están ya previstas en la Constitución que ahora es el nuevo Lo explicaste muy bien son regulaciones esos derechos fundamentales se mantienen pero están regulados Y ojo ningún derecho fundamental es absoluto todos son relativos el legislador goza de una prerrogativa inequívoca indiscutible de regular su ejercicio su gozo y ejercicio mediante leyes orgánicas y aquí tenemos la ley orgánica del régimen electoral que es la que proscribe para fortalecer el sistema de partidos y consecuentemente el principio democrático como ya he dicho el transfugismo y por lo que aboga el expresidente Fernández sobre la base de una pseudo violación a su derecho a ser elegible es por digamos premiar la traición partidaria de emigrar de un partido a otro cuando no es favorecido por el voto mayoritario en esa organización de donde se proviene no tendríamos los dominicanos la oportunidad de tener a Julio Curi en el congreso no te animaría no te gustaría no te atrae la parte legislativa en el año 1998 eso me lo propuso a Tuey de Camps tú fuiste candidato a senador no fue en el 2002 no 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 yo no fui candidato nunca no mentira fue Eduardo Jorge fue Eduardo Jorge al senador del distrito pero a Tuey te propuso si yo recuerdo él lo dijo públicamente me lo propuso Peña porque yo había apoyado a Peña Gómez en el 98 en el 96 si pero en el 98 que fueron las primeras elecciones separadas congresuales y municipales de las presidenciales y recuerdo que Peña Gómez lo dijo públicamente si así es entonces yo preferí mejor seguir siendo abogado porque mi papá siempre me decía que él prefería que yo ganara nombre y reputación como profesional y no como político Julio muchísimas gracias gracias Víctor siempre un placer conversar contigo y recibir estas estas enseñanzas y estas observaciones y estos análisis tan tan ponderados que siempre realiza muchísimas gracias gracias a ti por la invitación señores a ustedes las gracias por el honor de su sintonía hemos compartido con el doctor Julio Curi abogado constitucionalista profesor universitario catedrático y además un juicioso abogado un comunicador comunica y se expresa defiende sus argumentos y se presenta al debate sin importar que puedan existir posiciones a favor o en contra de lo que él postula siempre pues está dispuesto a responder tanto aquí como a través de sus redes sociales que ustedes han visto en la parte inferior de la pantalla mientras él ha estado respondiendo a nuestras preguntas muchas gracias y nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo otro nivel de información buenas noches y que Dios les bendiga dulces sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!